Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti que me entierren en la sierra al pie de los magueñales y que me cubra esta tierra que es cuna de hambre, es cabalé Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti que te hambre, si muero lejos de ti